Nuevamente nos encontramos con la snapshot 22W11A Y es que a partir de este snapshot va a ver todos los bloques que están viendo ahí de fondo Y muchos más, pero ahorita no se importa la madera de manglar En primer lugar hay que conocer el tronco nuevo Y es que este sería la apariencia del tronco de manglar Como pueden ver tiene una apariencia rojiza y con corteza un tanto normal Pero este bloque no viene solo, viene con otro que es la raíz Y este bloque tiene una peculiaridad Y es que si agarramos una cubeta de agua, este bloque puede ser sumergible Ya que este le va a dar una característica especial a ese bioma que se va a agregar Recuerden que este es un snapshot y muchas cosas pueden cambiar Si algo cambia les estaré informando en otro video Así que suscríbanse y denle like a este video Continuando por aquí tenemos las raíces con lodo Que se pueden obtener o se pueden craftear Vamos a necesitar lodo y raíces, ponerlas en la mesa de crafteo Y nos estaría dando las raíces con lodo Ahora el árbol de manglar no viene solo, sino que también tiene sus propias hojas Como pueden ver son un poquito más afiladas y con otro tipo de tono de verde Se ven bastante bien Y como con todas las maderas de Minecraft Si tomamos un hacha y a un tronquito normal le damos botón derecho Como pueden ver se estaría quitando la corteza y nos estaría entregando otro tipo de tronco Este siguiente bloque ya también es característico de las maderas de Minecraft Ya es que si tomamos cuatro troncos, los combinamos en la mesa de crafteo Nos estaría dando este tipo de madera que no tiene ningún lado disparejo Como pueden ver todos sus lados son llenos de corteza Pero no solamente existen este tipo de bloques Si tomamos cuatro troncos sin corteza y los pasamos por la mesa de crafteo Nos estaría dando lo mismo, un bloque homogéneo pero esta vez sin la corteza Y bueno ya lo de siempre es que si pasamos un tronco por la mesa de crafteo Nos estaría dando unos tablones, en este caso serían tablones de manglar Es un tono de madera un poco rojizo, nos va a ayudar a decorar y hacer nuevas casitas Además y aunque esto todavía no está implementado al 100 Tenemos las semillas de manglar Digo que no se han implementado al 100 porque todavía faltan funciones del árbol de manglar Que no se han implementado Por ejemplo para poder obtener este brote de manglar Lo que tenemos que hacer actualmente es tomar hueso molido Irnos a unas hojas de manglar y darle botón derecho Como pueden ver salen unos pequeños brotes en estas hojas Y empiezan a crecer Si nosotros le seguimos dando con el polvo de hueso Vamos a acelerar su crecimiento Como pueden ver ahí creció uno Pero vamos a seguirle dando Este ya creció de su totalidad Y si le seguimos dando a los demás Una vez, dos veces, tres veces Y hasta ahí creció Cuando llegue a este punto podemos romper Estando en modo supervivencia Rompemos y nos estaría dando el brote Podemos repetirlo de este otro lado Rompemos y cae el brote Pero ahora sí quitamos estos bloques que impiden el crecimiento Y le damos con el polvo de hueso Como pueden ver hasta un panal nos salió Pero nos sale un árbol completamente normal de Minecraft Todavía no está implementado el manglar Lo siguiente que podemos hacer Como es costumbre con la madera Es hacer unas slabs Si tomamos de esta madera la madera Nos va a dar seis mangrove slabs El cual tendría esta apariencia Lo mismo va a pasar con las escaleras Tomamos nuestra madera de mangrove Y si la ponemos en esta distribución Nos da cuatro escaleras Ahora si queremos hacer una valla Es super sencillo El crafteo es igual que siempre Ponemos cuatro maderas Y en medio dos palitos Nos da tres Y para las puertas de valla Invertimos el crafteo Dos palitos a los costados Y dos maderas en medio Para el botón es lo más sencillo del mundo Ponemos una madera en medio Y nos estaría dando un botón Lo mismo con las placas de presión Como pueden ver Esa es su apariencia Y se hacen de esta forma Dos maderas Y nos da una placa de presión Y ahora para estas bellas puertas de mangrove Tenemos que poner esta configuración En la mesa de crafteo agarramos seis Y los distribuimos de esta forma Nos da tres puertas de mangrove Otra de las cosas son estas trampillas de aquí Que se pueden realizar Poniendo seis maderas de mangrove Nos da dos trampillas Y otras cosas que se pueden hacer con esta madera Son los botes y las señales Su crafteo es super sencillo Para los botes basta con poner esta configuración En la versión Java Y para los carteles esta otra configuración Y recuerda si este video te gustó Deja tu like como está en el fondo Y comenta que otra cosa te gustaría ver De esta nueva snapshot O de esta nueva versión De Minecraft 1.19 Además en la pantalla te estará apareciendo Del lado derecho el botón de suscribirte Clique a lo Y en el lado izquierdo te estará apareciendo Un video sugerido Eso se lo dejaré a YouTube Quizá te esté recomendando algo que te interese Suerte con eso Y adiós